Si os parece bien, vamos a hablar de Arturo Noveira y del Vasco Echevarren, y luego acabaremos hablando de Numa, que son creo tres personas bastante importantes dentro de la comunidad que se quedaron allí, se quedaron en la montaña, no pudieron volver, pero que tuvieron bastante peso y bastantes momentos que son creo que claves de destacar. Por ejemplo, habías dicho que el primero a morir de los tres fue Arturo Noveira, que es este chico de aquí. Todos los supervivientes coinciden que esta era la persona que tenía un estado espiritual más alto que han conocido en su vida, que llegó a un momento casi prácticamente celestial. Arturo se rompió las dos piernas en el accidente, por lo tanto estuvo todo el tiempo que estuvo allí sin poder caminar, postrado en una cama que les hicieron. Y este, a mí, por ejemplo Canessa, siempre dijo que fue el que le hizo el clic en su cabeza para que él tomara la decisión de salir de ahí. Porque una vez hablando con él, Arturo le dijo, me das mucha envidia músculo porque tú tienes piernas para sacarnos de aquí. cosas que yo no, ¿sabes? Y eso le hizo darse cuenta realmente del poder que tenía, ¿no? Él estaba sano y él podía sacarlos de allí. Y hasta entonces había estado, sí, ayudando a los heridos, siendo uno más de la comunidad, pero no había dado ese paso de ser un expedicionario como fue más adelante, ¿no? Y Arturo lo tenían como alguien bastante importante. También era un chico que sabía leer muy bien los mapas. Era el que leyó los mapas, sabía dónde estaba Cudicó, dónde supuestamente estaban ellos. Entonces se fijaron un poco de la palabra de él, ¿no? Pero claro, lógicamente tampoco vivía una persona todo el tiempo en esas condiciones, ¿no? En ese estado y al final, pues Arturo también acabó falleciendo. Y antes de eso, pues una de las noches, parece ser que lo encontraron llorando. Le preguntaron qué le pasaba y dijo que se sentía muy cerca de Dios. Supo que es cuando ahí ya el cuerpo ya le estaba diciendo que sacaba todo y a partir de ahí empezó a entrar con la fiebre. Se desmayaba, volvía en sí, desmayaba, volvía en sí, hasta que la noche que fallece deciden bajarlo de la hamaca y acaba muriendo abrazado en los brazos de Pedro Algorta, ¿no? De uno de sus amigos. Sí, sí. Él presentía que iba a morir, vamos. Pero siempre han dicho que era una persona especial, ¿no? Que era un hombre especial y a día de hoy lo tienen muy en mente, ¿eh? Una persona como que muy espiritual. Sí. En esos casos, yo creo que la espiritualidad, incluso del que es más acérrimamente ateo o agnóstico o persona que no cree, en el fondo hay algo, dicen, en las situaciones extremas. Yo, por ejemplo, bueno, no voy a desvelar cuáles son mis creencias ideales, ¿no? Pero yo soy una persona que no necesito pruebas, ¿no? ¿Vale? Para... Bueno, ahí lo voy dejando. Entonces, pero en esa situación es inevitable, pienso yo, que tú busques una ayuda extra precisamente en aquello que tú... O sea, en lo más poderoso del mundo, que es esa divinidad, ¿no? Que siempre, en la que siempre ha creído el ser humano, siempre hemos trascendido de nuestros cuerpos, siempre hemos creído en el más allá desde tiempos inmemoriales, incluso no solo los homo sapiens, sino que se ha demostrado también que los neandertales también tenían sus ritos de enterramiento, de los muertos. Es decir, siempre ha habido esa creencia en el más allá y pienso que es lo más lógico, ¿no? Y si encima tenemos en cuenta que era gente realmente religiosa, la mayoría, pues el estado de... Es que no sé cómo definirlo correctamente, ¿no? Ese vínculo, esa sensación de que una fuerza puede estar velando por ellos, me parece que es bastante más que comprensible que todos creyesen. Y sí, es verdad que, en parte, esa creencia puede, de maneras con su gestión, puede darte muchísima más fuerza, muchísimas más ganas de sobrevivir. Claro, pero es que la espiritualidad no tiene que ir ligada a la religión necesariamente. O sea, la espiritualidad es algo diferente. Una parte de la otra, evidentemente, no parte de la religión institucionalizada. O sea, no está unida a la religión institucionalizada, pero la creencia del más allá o de una fuerza superior que te protege, eso es algo totalmente intrínseco, no es natural en el ser humano. O sea, no podemos desprendernos de ello. No podemos, no podemos. No, 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 no se puede, no se puede. Sobre todo, ya digo, en situaciones extremas, es imposible. No, no, yo creo que es imposible totalmente, vamos, y de hecho, joder... A ver, yo sí que digo abiertamente que me considero agnóstico, porque por poder puede haber algo que no conocemos. No sé si, no estoy hablando de religiones, por eso quiero diferenciar lo que es el espiritual de la religión, ¿no? Pero vamos, en este caso, como decís, eran gente que la mayoría eran religiosos, lógicamente. No, es que también, de alguna manera, eso les unía como grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, Fito, hubo un... Después de la avalancha, él mismo dice que se peleó con Dios. Estaba peleado con Dios y hubo una noche que no quiso rezar el rosario, porque lo que hacían todas las noches, rezaban el rosario, con el rosario de la madre de Carlitos Páez. Se ponían todos como en una... En el fuselaje, todos juntos, y rezaban, ¿no? Y hubo una noche que no quiso rezar él, él estaba enfadado. Y a la siguiente noche, se puso a rezar. Llegó un momento que Carlitos lo miró, le pasó el rosario, le dijo, sigue tu Fito, y se puso a rezar. Y dijo, no porque hubiera hecho las paces con Dios, sino porque me sentí tan solo. O sea, la noche anterior que no recé con ellos, y durante todo ese día me sentí como fuera de la comunidad, me sentí solo, totalmente. Y era una manera de unirse entre ellos. ¿Sabes? Era la religión o la espiritualidad en ese momento, para ellos era la manera de unirse como grupo, ¿no? De sentirse una comunidad férrea. De que nadie estuviera fuera de ahí, ¿no? Y yo estoy un poco con Mica. Yo supongo que hay momentos en la vida porque esas cosas trascienden. O sea, son cosas que no se pueden controlar, ¿no? Que tú siempre y mi genio se tira a eso. Sí. Pero, ya os digo, el tema de... Hasta yo estoy callado, dice uno en el chat. Lo que parece que les está gustando, nos alegra que os guste. Cuando no habláis, no sabemos si es que pasáis del tema o estáis atentos. Pero si es porque estáis atentos, nos alegramos, la verdad. Hombre, súper interesante. Además, en esta historia se aprenden hasta trucos de supervivencia, realmente. Sí, 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 también, también. Súper útil. También, también. Bueno, luego tendríamos... Tenríamos, aparte de Arturo, teníamos al bueno del Vasco Echebarren. Que le llamaban el Vasco porque descendía de Vascos, ¿no? Rafael Echebarren. Un tío también especial. Un tío que en el accidente, pues, tuvo la mala suerte de que la hélice salió volando y le cortó en una de las piernas. Además, le sacó el músculo del gemelo por fuera. Tenía las piernas destrozadas totalmente. Un hombre de carácter fuerte. Un tío que tiraba para adelante, ¿no? Vasco. Vasco, exacto. Y que siempre terminaba las frases con... Me llamo Rafael Echebarren y pienso volver. Siempre que hablaban de algo o comentaban algo sobre la cordillera o si tenían que hacer algo entre ellos, aunque él no salía a caminar con los demás, él tenía muy claro que iba a volver a casa, ¿no? Es curioso el caso del Vasco Echebarren, ¿no? Porque era un tío, como ya te digo, que siempre estaba allí junto a Noveira, ¿no? Porque eran los dos que tenían las piernas peor. Aparte de Álvaro Mangino, pero bueno, Alvarito se podía mover. En el momento del accidente se rompió la... Se dislocó la pierna, pero Canessa se la puso en su sitio. Y, bueno, le dolía, pero prácticamente no se movía, pero hacía más que los demás, digamos, ¿no? El Vasco arengaba a los demás. Les animaba a salir de ahí y si no, les pegaba bronca, ¿no? Decían que eran unos mierdas, les decían que sois unos mierdas. Si fuera yo, os saco de aquí a todos, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, Vasco Echebarren falleció. Murió por gangrena, ¿no? Por la pierna. Sí, por gangrena, por gangrena. Y lo curioso de esto y lo bonito también de la historia es que él siempre terminaba las frases con él. Pienso volver y es el único cuerpo de los 29 fallecidos que se repatrió. Se repatrió su casa y se pudo volver, como era su deseo. Es el único cuerpo que volvieron otra vez a la zona de Carrasco, ¿no? Sí, sí, la famosa frase de yo me llamo Rafael Echebarren y pienso volver a casa, ¿no? Que la repetía. Sí, sí, sí. Esta placa es una placa conmemorativa que hicieron en el 2014. Pero sí, sí, que es el único que... por su coraje, entusiasmo y amor por la vida. Qué locura. Lo que iba a decir es que sí, el cuerpo fue repatriado, pero no sin... Que eso también, con perdón, manda huevos, ¿no? Que su padre no sin problemas legales. Porque, de hecho, al padre lo acusaron de asaltador de tumbas, ¿no? De profanador y tal y igual. O sea, unas locuras para, al final, tener que incluso que un juez tener que decirle sí, sí, efectivamente, puede llevarse a su hijo. A su hijo a casa, ¿no? Porque, claro, recordemos que ellos eran de Uruguay, murió en Argentina. O sea, unas movidas estas legales de que yo digo que, madre mía, imagínate para un padre lo que es perder a un hijo y tener que soportar luego todo esto para que no puedas ni siquiera recuperar su cuerpo. O sea, pero sí, sí, lo bonito, entre comillas bonito, de esta historia es que, al final, sí regresó. Al final, sí regresó. Sí, sí, al final, cumplió el deseo, sí, sí. Y luego ya, pues por último, pues el último de los que ha fallecido allí, pues desgraciadamente fue Numa Turcati, que fue también el punto de inflexión hacia allá salir a caminar ya y darlo todo para intentar salir de allí porque, claro, estamos hablando del día 60, 60 días en la montaña, no estamos hablando de dos semanas, son 60 días en la montaña. Y Numa pesa 25 kilos. O sea, es prácticamente un saco de huesos. Sí, sí, sí. O sea, totalmente, la gente si tiene en mente una imagen de un campo de concentración, las imágenes del holocausto o cualquier cosa de estas, peor, incluso peor. O sea, una desnutrición masiva. Imaginaros un chaval, no sé exactamente lo que me diría Numa Turcati, pero ya digo, estatura media, vamos a coger 1,75. Pesar 25 kilos es literalmente piel pegada a hueso. Sí, sí, terrible. Y eso fue el 11 de diciembre, si mal no recuerdo. Sí. El 11 de diciembre. ¿Qué pasa? Que dejó de comer carne humana. Es que su cuerpo no la aceptaba bien, me parece. Sí, no, no, la rechazaba ya. O sea, Numa tuvo un problema ya en la avalancha, en la avalancha, en el ALUT. Hubieron varios que acabaron lesionados. Por ejemplo, Bobby Francois tuvo una lesión en la espalda que prácticamente después de eso, como él dice, yo ya me metía en el fondo del fuselaje, no molestaba a nadie y, ¿sabes? Simplemente pasaban los días, ¿no? Cochinciarte y Numa, los dos tuvieron problemas en las piernas, heridas, y con una cuchilla, ellos mismos se operaban, se sacaban la pus para intentar que no... que no les produjera gangrena, ¿no? En el caso del coche fue bien, en el caso de Numa no. Numa aparte se había desgastado porque era de los que más había salido a hacer expediciones, el que siempre estaba dispuesto a todo y, pues eso, al final dio más de lo que realmente podía dar y se acabó consumiendo, ¿no? Sí. Y ese momento fue, como tú has dicho, Morcay, que fue ya un punto de inflexión total entonces los sobrevivientes ya sabían que si no encontraban ayuda de alguna manera iban a morir todos. O sea, ya no había esperanza ninguna. Sí, porque ahí en ese momento Parrado siempre había sido un toro. Parrado quería salir de ahí fuera como fuera y cuanto antes mejor. Y Canesa era un poco la voz de la conciencia, ¿no? Le hagan el músculo porque tenía un carácter muy fuerte y tenía una mentalidad muy férrea, pero era que de los dos que intentaba calmar un poco los ánimos de Parrado y hacer las cosas bien, ¿no? Tintín también era un tío muy tirado para adelante, mucha fuerza física, incluso, me parece que no lo hemos comentado con lo del agua, hubo una de las veces que trajo prácticamente de la cola del avión, trajo el tío con una especie de papelera gigante de metal. Cuatro kilómetros, ¿no? Cuatro kilómetros arrastrándola por la nieve, el tío. O sea, un tío fuerte, ¿vale? Para que pudieran producir nieve, o sea, producir agua más frecuentemente porque con las placas que hacían la nieve consiguían un vaso de agua cada dos horas. Prácticamente era nada, ¿no? Y con esto, en cambio, metían nieve dentro de esa máquina, de esa papelera y les producía agua continuamente, ¿no? Ante el día. O sea, que el Tintín también era una persona fuerte, ¿no? De los ocho expedicionarios que empezaron en un principio, al final acabaron ellos tres. Y estaban discutiendo de si salir ya o no. Y fue cuando, bueno, Numa fallece, ¿no? Que Cervino y Daniel Fernández se dan cuenta de que no responde. Intentan hacer un masaje pulmonar y tal, hasta que le da calambres en los brazos a Cervino y ya no puede más. Y acaban falleciendo, ¿no? Y en la mano, Numa tiene un papel escrito por él, el cual dice textualmente no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Claro, eso a ellos les les vuela la cabeza, ¿no? Y cuando Parrado le dice a Canessa o nos vamos ya o de aquí no sale nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!